Buenos días muchachos, ¿cómo estamos? Vamos a continuar con las clases de Historia Universal. Hoy vamos a trabajar un tema interesante, bonito y sobre todo que te va a hacer recordar los grandes aportes que han dejado estas tres civilizaciones. Vamos a hablar hoy día de los fenicios, los hebreos y los persos. Tres grandes civilizaciones que se han ubicado en el continente de Asia. Y vamos a ver cómo han logrado expandirse, los aportes que han dejado, la importancia de cada uno de estos pueblos. Vamos a empezar con el imperio de los persas, ¿ya? Vamos a empezar hablando de los persas. Si hablamos de los persas y tú observas el mapa que tenemos aquí, vas a observar, valga la redundancia, vas a tener en cuenta que estamos hablando del continente de Asia, estamos hablando del país actual de Irán. Cuidado con esto porque las universidades suelen preguntarte los países actuales donde se han desarrollado las grandes civilizaciones. Por supuesto que ahora, por ejemplo, San Marcos, ¿no? Utiliza toda una técnica de ponerte todo un texto, ¿no? Las llamadas preguntas de eco, para luego abordar con la pregunta. ¿Ya? Pero son datos que tú tienes que tener en cuenta. Ahora, si habláramos de la ubicación, diríamos que los persas se van a iniciar en este ladito de aquí. Y por lo tanto, vamos a decir que al norte van a limitar con el Mar Caspio, al sur con el Golfo Pérsico, al este con la India, y al oeste con Asiria. Ahora, mis, ¿entonces por qué lo han marcado todo de naranja y han puesto Imperio Persa? Porque ellos van a lograr con Darío la máxima expansión y van a lograr formar todo este imperio que tú observas aquí, que yo te lo he marcado de naranja. ¿Ya? Ahora, si hablamos nosotros de las regiones, vamos a decir que en un comienzo estaban divididas por dos, ¿no? Norte y sur. Si hablamos de la evolución histórica, vamos a decir que van a haber dos pueblos importantes. El primero, que va a ser el pueblo de los Medos, ¿ya? Razón por la cual los griegos los van a conocer con este nombre, ¿no? Y de aquí va a venir el nombre de las guerras que los van a enfrentar, las llamadas guerras médicas. ¿Por qué médicas? Porque las van a enfrentar con ellos, ¿no? Los llamados Medos. Aquí yo te voy a mencionar a un personaje importante llamado Siaxares. ¿Por qué va a ser importante él? Porque él va a ser el primero que se va a encargar de organizar el ejército. Los persas se van a caracterizar por ser un territorio, un imperio, un pueblo guerrero, ¿ya? Ellos van a ser un pueblo guerrero y lograron convertirse en un imperio gracias a las invasiones que van a lograr, ¿ya? Ahora, vamos a decir entonces que el primer periodo fueron los Medos, sobre Siaxares. Vamos a hablar también del periodo de los persas, que va a ser el periodo, de repente, con el que tú más los conoces, ¿ya? Aquí yo te voy a mencionar a cinco personajes. Primero vamos a hablar de Ciro, ¿ya? ¿Por qué va a ser importante Ciro? Porque él va a ser quien conquiste Babilonia. ¿Dónde quedaba Babilonia? En Mesopotamia. Ellos van a avanzar y van a conquistar este territorio. ¿Quién se encontraba gobernando en aquel entonces en Mesopotamia? El rey Baltasar. Ciro se va a enfrentar a ellos y va a controlar el territorio de Mesopotamia. Empezaron a ampliar territorios, ¿no? Luego vamos a encontrar a Cambices, que va a avanzar también y va a derrotar a los egipcios. ¿Quién se encontraba como faraón en aquel entonces, Sanmético III? Entonces, Ciro y Cambices van a ser importantes porque anexaron territorios al imperio de los persas, ¿ya? Entonces, uno Mesopotamia y el otro Egipto. Pero vamos a hablar de Darío. Darío va a ser uno de los más importantes por varios aspectos. Primero, porque él va a lograr la máxima expansión de los persas. Él va a invadir y va a conquistar la India, logrando, pues, la máxima expansión. Este territorio con el que limitaban lo van a anexar y va a ser parte también del territorio de ellos. Por eso yo te lo he marcado de naranja y que tú no comienzas de repente dirías, pero si limitan, o sea, no es parte del territorio, pero sí fue parte porque Darío lo va a conquistar, ¿ya? Y él va a iniciar las guerras médicas. Ahora, recordemos que los persas, si bien es cierto, tenían varios territorios, varias civilizaciones eran parte de ellos, tenían una costumbre, ¿no? Ellos lo hacían o lo tomaban por la buena o por la mala, ¿no? La buena, por decirlo así, es que ellos tenían una costumbre de llevar sus cántaros vacíos de agua y pedir, pues, que se los llenaran. Si el pueblo accedía, ¿no? Y le llenaban sus cántaros de agua, quería decir que el pueblo estaba aceptando ser sometidos por ellos, ¿no? Ahora, si es que no, ya era, pues, mediante violencia. Ahora, si es que era por el lado, digamos, que, este, positivo, les respetaban sus costumbres, todo siempre y cuando cumplieran con pagar sus impuestos, este, corroborar, digamos, con el rey, ¿no? ¿Qué pasó con los griegos? Entonces, ellos van a avanzar a la civilización, a la polis civilizada que va a ser Atenas, ¿no? Y van a pedirles, pues, que les llenen, pues, ¿no? Uno de los aliados, los atenienses. Y ellos van a ser muy amables y, evidentemente, les van a llenar sus cántaros de agua. Pero ellos no sabían ni conocían, pues, la creencia que ellos van a tener. Entonces, al negarse, ese va a ser el pretexto, porque el trasfondo es que los persas querían invadir el territorio, avanzar en la parte de los Balcanes, ¿no? Entonces, como no pudo, ¿no? Van a iniciar las guerras. En el caso de Darío, él va a ser derrotado en la Primera Guerra Médica, ¿ya? Y esto, pues, va a ser un vuelve, va a ser derrotado en la Batalla de Maratón. Tanto le va a doler a Darío ser derrotado por los griegos, por un, digamos, que un napolis, un territorio que ni siquiera era un imperio, porque recordemos que los griegos no llegaron a ser un imperio. Entonces, que le va a hacer jurar a su hijo que no va a parar hasta que los derrote, los extermine sobre la faz de la tierra, a los griegos, ¿no? Y esa labor se la va a encargar a Jerjes, ¿no? Y Jerjes, pues, entonces, va a iniciar la Segunda Guerra Médica. Sin embargo, él va a ser derrotado en la Batalla de Plateas, en la Minimicala, ¿no? Va a ser derrotado en la Segunda Guerra Médica. Luego vamos a encontrar a Tarjerjes. Con él se va a poner fin a las guerras médicas. Él va a ser derrotado en la Tercera Guerra Médica y va a tener que firmar la paz de Cali, donde los persas van a tener que retirarse a los territorios cercanos o aledaños a los griegos, al mar Mediterráneo, ¿no? Porque el trasfondo era adueñarse y apoderarse el comercio del Mediterráneo. Entonces, de esta manera, ellos van a llegar, digamos que, a una crisis. Ellos van a llegar a su fin cuando Alejandro Macedónico logre la máxima expansión de los griegos y los tome, tome el territorio, ¿ya? ¿Qué podemos decir? ¿Qué características podemos encontrar? Es un pueblo guerrero. Este territorio va a ser rico en cobre, en mármol, hierro, en piedras preciosas. Lo tenían todo, ¿no? Van a estar organizados en satrapías. Así que van a llamar a sus provincias. Aproximadamente tenían 22 satrapías, ¿ya? Y estaban esas satrapías lideradas por los sátrapas, que eran personas usureras. Cobraban, pues, los impuestos. Hasta ahora, creo que las personas que se encargan de estas funciones se le llaman sátrapas, ¿no? De aquí viene la palabra. Ellos van a ser politeístas. Sin embargo, dentro de los persas va a sobresalir la religión del mazleísmo. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar a Zoroastro, ¿no? Como gran profeta. Ahora Mazda, como su dios, el dios de las dos caras, del bien y del mal, ¿no? Y al libro sagrado que va a ser el Cenabesta. ¿Ya? Entonces, aquí tendríamos todo lo referente a los persas. Vámonos para acá. Si hablamos de los hebreos, mis también en el continente, de Asia, un territorio que en la actualidad ha seguido causando revuelos, enfrentamientos, guerras, que tú de repente el año pasado has visto un poquito más al fondo estos problemas porque se van a dar en el periodo, ¿no? De la Guerra Fría. Si hablamos de los hebreos, decimos que ese nombre significa gente del otro lado. ¿Ya? Vamos a decir que se ubica en el continente de Asia, en la región de Palestina, ¿no? en el país actual de Israel. Y vamos a hablar de su evolución histórica. ¿Ya? Si hablamos de los límites, al norte, pues, Fenicia, al este está Siria Arabia, no, al sur del centro de Sinaí y al oeste el mar Mediterráneo. Si hablamos de la evolución histórica, vamos a encontrar cuatro periodos. Patriarcas, jueces, reyes y profetas. ¿Ya? Vamos a encontrar nosotros ¿Ya? Vamos a encontrar cuatro periodos. Si hablamos de los patriarcas, yo sé que de repente en las llamadas de Semana Santa vemos películas cristianas, vemos películas que suelen pasar en todos los canales sobre Jesús, ¿no? Y de repente hemos hablado un poquito, hemos visto un poquito sobre ellos. Por ejemplo, hablamos de Abraham. ¿Y quién fue este hombre, no? Él va a ser considerado el primer patriarca. ¿Quién era un patriarca? El patriarca era el hombre que tenía más edad, el hombre más sabio, el que cumplía el papel, el papel de sacerdote, de rey, de padre, de consejero, ¿no? Este patriarca era el hombre más sabio. En el caso de Abraham, él va a ser el primer patriarca. Él estaba casado, ¿no? Con Sara, enamorado de su esposa, pero ansiaba y deseaba tener un hijo. Y lo ansiaba de tal manera que Dios le va a prometer que él va a tener tantos descendientes en la tierra como estrellas en el cielo. Pero él, en el fondo tenía, tenía dudas, ¿no? Porque su esposa tenía 90 años. Ante los ojos de Dios, una mujer de 90 años, imposible que pudiera tener un hijo. Entonces, esto lo hacía dudar. Sin embargo, los ángeles se presentaban, le decían, que no duden, ¿no? Pero al verlo, pues, sufrir tanto, Sara lo amaba, Abraham lo adoraba, ¿no? Y le va a permitir que él pueda cumplir su sueño, que pudiera tener intimidad con su sierva Agar, para que él pudiera cumplir su sueño de ser padre. Y evidentemente, se va a dar de esta manera. Y va a tener a su primogénito, que va a ser Ismael. Cuando Dios se entera, se enfurece, pues, ¿no? En el Antiguo Testamento, Dios es un Dios castigador. Y va a mandar a los ángeles, a llamarle la atención. ¿Qué has hecho, Abraham? ¿No? Y le dice, ¿por qué no? ¿Por qué dudas? Tu esposa quedará embarazada, ¿no? Y Sara escucha dentro, pues, ¿no? Y sonríe, porque embarazada yo, pues, ¿no? Duda, pues. Y le dice, sí, y le pondrás por nombre a su hijo, Isaac, que significa risa. Ahora, esto es en el aspecto religioso, porque en el aspecto político se dice que evidentemente risa porque él no tenía carácter para gobernar. Su gobierno fue desastroso, ¿no? Entonces, evidentemente, Sara va a quedar embarazada y va a tener, uy, Abraham se volvió loco porque era el hijo de su esposa, de la mujer que la amaba. Y aquí empezaron los problemas porque empezó a dejar de lado a Agar y a su hijo Ismael. Y Sara va a reclamar el lugar para su hijo, pues, ¿no? El hijo del matrimonio. Entonces, por esa razón, es que Abraham decide entregar parte del territorio a Ismael, que se vaya con Agar y quedarse dentro, ¿no? Dentro de sus territorios de las tierras con Isaac y con Sara, con su esposa. Y aquí radica el problema que tienen hasta hoy ellos, ¿no? Algunos suelen decir que son descendientes de Abraham por la línea de Ismael y otros descendientes de Abraham por la línea de Isaac. Conflicto que ha provocado el enfrentamiento de este territorio conocido como Palestina o también llamado Tierra Prometida o también conocido como Tierra del Canaán. No te vayas a olvidar. El país actual Israel, toda la región, se conoce como Palestina. ¿Ya? Entonces Abraham, en el fondo, causó un gran problema. Encontramos a Jacob, quien va a fundar las doce tribus y va a tener a su hijo amado José. Yo sé que de repente José se ha escuchado. Él tenía la... digamos que... el privilegio privilegio de poder interpretar los sueños, ¿no? Entonces, este don no lo pueden tener todas las personas, ¿no? Pero sus hermanos sentían celos y lo van a regalar y él va a llegar al territorio de los egipcios hasta que el faraón lo va a mandar a llamar para que interprete sus sueños, ¿no? Y le interpreta. ¿Por qué el faraón había soñado siete vacas gordas y siete vacas flacas, ¿no? Y él interpreta que esto significaba que venían siete periodos de austeridad y siete periodos, pues, de riqueza. Primero la riqueza donde ellos tenían que guardar porque luego venía un periodo de crisis y por eso se va a convertir en la mano derecha pues del faraón. ¿No? Y encontramos a Moisés. Él es uno de los personajes yo sé que tú más conoces. Él es conocido como el gran libertador. ¿Por qué? Porque él va a liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Y encontramos, o también se le conoce como el gran legislador porque Dios lo va a nombrar a él para que nos dé los diez mandamientos. Y eso se encuentra en el libro del Éxodo. ¿No? Entonces, por eso el gran libertador y el gran legislador. Ahora, él es conocido como, o su nombre significa salvado de las aguas, ¿no? Porque se encontró a orillas del río Nilo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos a los principales patriarcas. El segundo periodo es el periodo de jueces, que es el periodo de afianzamiento. Aquí se van a dar todo un periodo de lucha contra los filisteos, contra los sabateos. Aquí, yo te voy a mencionar a dos personajes. Sansón, que de repente tú lo has escuchado en algunos cuentos, en algunas leyendas, ¿no? Este personaje que su fuerza radicaba en su cabellera larga y que se va a dejar encandilar por la bella Dalila, quien era una filistea y quien había sido mandada para saber dónde radicaba el talón de Aquiles, por decir, de Sansón. Y él va a ser, sin embargo, él va a ser capturado, ¿no? Pero al final va a lograr derrotar a los filisteos. Y encontramos a Samuel, quien le va a entregar el poder a Saúl, iniciándose de esta manera el periodo de los reyes, cuya finalidad va a ser protegerse de los filisteos, quienes van a ser sus grandes enemigos. Aquí, yo te menciono a Saúl, que va a ser el primer rey ungido por Samuel, David, ¿no? Un personaje en la historia de pequeña estatura, pero de gran habilidad. Él va a derrotar al filisteo Goliat, un gigante, ¿no? Con solamente una onda y una piedra, ¿no? Lo va a derrotar. Y encontramos a Salomón, quien construye el templo de Jerusalén, ¿ya? Entonces, ahí encontramos a los principales reyes. Y vamos a hablar de los profetas, que va a ser el último periodo. Aquí vamos a decir, ¿no? Que va a ser un periodo de división, donde Israel se le va a entregar a Jeroboam y Judá a Roboam. Por eso, en la pita, yo te lo he marcado de dos colores, Judá, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, Jerusalén, y aquí está Israel. Por aquí al norte está Galilea, está Nazaret, ¿no? Donde nació Cristo. Entonces, aquí el periodo de división. Ellos van a luchar por mantener, pues, la fe cristiana, ¿no es cierto? Por mantener el amor y, digamos, que el amor a Dios, ¿ya? Este periodo, entonces, va a poner fin al periodo de los hebreos. Ahora, los hebreos van a pasar por varias invasiones. Invasiones por un lado de los asirios, por un lado de los egipcios, de los mesopotámicos, hasta de los romanos, ¿no? El gran pompeyo, ¿ya? Ahora, ¿qué características podemos mencionar de los hebreos? Ellos van a ser originarios de Mesopotamia, van a ser nómades, bebían en tiendas dedicados al pastoreo, a la agricultura. Y el gran aporte de los hebreos, si bien es cierto, ellos no dejaron grandes aportes culturales, dejaron un aporte en la religión. Ellos van a dejar el monoteísmo, ¿no? Como el libro sagrado, digámoslo así, la Biblia, ¿ya? La creencia en Dios. Ellos, muchachos, van a dejar el éxodo, ¿ya? Los mandamientos, ¿no? Por eso todo lo que refiere al monoteísmo. Ya, ya hemos hablado entonces de los persas y de los hebreos. Vámonos por acá. Esta es otra civilización importante. Vamos a hablar de los fenicios, el conocido territorio como país de las palmeras, desierto total, rodeado de desierto, ¿no? Sin embargo, ellos no desarrollaron agricultura, ganadería, ¿no? Ellos se van a caracterizar por fundar ciudades independientes dedicadas al comercio. Ellos van a explotar lo que tenían a su alrededor, ¿no? Su territorio va a ser rico en palmeras y estas palmeras van a ser utilizadas para hacer, por ejemplo, embarcaciones, van a comercializar, ¿no? Con otros pueblos que se van a encontrar aledaños a ellos. Este territorio o esta civilización también se encontró en el continente de Asia, en el país actual del Líbano. Y si hablamos de la evolución histórica, vamos a decir, que se van a desarrollar tres pueblos importantes, Biblos, Sidón y Tiro. Y de Tiro vamos a encontrar el periodo más importante de los fenicios que va a ser Cártaro. Si hablamos de Biblos, vamos a decir que va a ser la ciudad-puerto más antigua, ¿ya? Aquí, ellos van a empezar a tener relaciones comerciales importantes con los egipcios. No se peleaban con ellos, al contrario. Ellos no tenían, digamos, productos más que la madera, ¿no? Y entonces van a comercializar este cedro que los egipcios van a añorar y a cambio los egipcios le van a entregar el papiro, ¿no? El papel. Y de esta manera van a realizar una comercialización, digamos, un trueque, ¿no? Vamos a encontrar a Sidón porque el detalle de esta civilización es que uno va a ir desplazando al otro. Sidón va a desplazar a Biblos porque va a lograr el predominio del comercio marítimo y entonces va a conquistar territorios como Chipre. ¿Y por qué fue importante esto? Porque aquí se van a apoderar de cobre, va a ayudarles económicamente, de paros donde se van a apoderar de mármol, de melos donde se van a apoderar del azufre, de taros donde van a apoderarse del oro y el marajeo, la comercialización, pues, ¿no? Entonces, todo esto va a permitir que Sidón se convierta en uno de los pueblos más importantes hasta que Tiro va a sobresalir ¿por qué? Porque va a empezar a avanzar comercialmente al continente de Europa, al sur de Italia, a España, al norte de África y esto va a hacer que empiecen a fundar colonias, entre ellas Cártago. Ahora, el pueblo de Tiro va a estar gobernado por los llamados Zufetes y esto fue pregunta de la Universidad de Alcayá, ¿no? ¿Cómo se le llamaba a los gobernantes de los fenicios? Y la respuesta era Zufetes. Van a ser conquistados por los asirios y los babilónicos y por eso es que, digamos, van a decaer. Sin embargo, Cártago va a avanzar al norte de África y van a ser los amos y dueños del comercio del Mediterráneo. El detalle es que cuando los romanos empezaron a ampliarse y empezaron a apoderarse del sur de la península itálica, no quieren competencia. Ellos quieren también, es más, en un comienzo los romanos comercializaban con los cartaginenses, pero después decían, ¿pero por qué tenemos que comercializar con ellos si nosotros podemos tener todo el control del Mediterráneo y no pagar nada? ¿No? Y van a iniciar una guerra con los cartaginenses. Esta guerra se le conoce con el nombre de las guerras púnicas, ¿no? Donde Cártago al final va a ser derrotado, incendiado, ¿no? Y vamos a encontrar del Endecar, ¿no? Nosotros vamos a hablar un poquito más de esto cuando hablemos de Roma. Y aquí vamos a decir entonces que Cártago va a ser fundada por Tiro, va a ser la ciudad más poderosa, pero que van a llegar a su fin por las guerras púnicas. Los romanos incendiaron Cártago y la tomaron como colonia y se quedaron como amos y dueños del mar Mediterráneo. Ahora, ¿qué características podemos encontrar de los fenicios? Primero, que ellos van a ser promotores de la paz y desarrollo. Ellos no tenían enfrentamiento con nadie, al contrario, comercializaron con todos. Van a ser fundadoras en las ciudades independientes, van a ser quienes impulsen el comercio, ¿ya? Y van a dejar grandes aportes. En el aspecto cultural, por ejemplo, que es uno de sus más grandes aportes de los fenicios, vamos a encontrar el alfabeto fonético, que está conformado por 22 consonantes y que a este alfabeto los griegos le van a agregar las vocales y tendríamos el alfabeto que nosotros conocemos hasta hoy, ¿no? En el aspecto del comercio, ¿no? Vamos a decir que van a crear embarcaciones, dos tipos, gauloi, que se van a encargar full comercio y tirreme, full guerra, ¿no? Donde llevaban a los esclavos, los hacían a ellos mismos remarcos, ¿no? Estas embarcaciones. En el aspecto, por ejemplo, de la industria, ellos van a ser impulsadores de tinte púrpura, porque en sus territorios abundaba un molusco, ¿no? Que botaba, pues, este color púrpura y que ellos van a utilizar para crear un tinte, ojo, solamente para pintar la tela de la gente de la clase alta, la realeza y así diferenciar a la clase alta y la clase baja, ¿ya? Van a dejar también como aporte el vidrio blanco. Entonces, aquí tendríamos tres civilizaciones que van a tener una característica peculiar. Aparte del continente asiático, van a limitar con el mediterráneo, las tres civilizaciones. Vámonos a tu libro. Vámonos a desarrollar y resolviendo en clase. En la pregunta uno sería Cambice segundo, en la pregunta dos sería Mazdeísmo, en la tres sería Satrapías, en la cuatro sería el Cenabesta, en la cinco Darío primero, en la seis las guerras púnicas, en la siete la competencia mercantil de Cártago, en la ocho ciudades y estados independientes, en la nueve Fenicia y en la diez Biblos. La once sería la región de Caldea, doce Palestina, trece Jacob, catorce Éxodo y quince Nabucodonosor. ¿Qué queda para ti el evaluando mi aprendizaje? Las diez preguntas del evaluando mi aprendizaje. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.